El Ayuntamiento de Tizimín realizará una mega fiesta en el campo del Furatiz y en el de Softball, la aviación, con motivo del Día del Niño este 30 de abril desde las 4 de la tarde. El Departamento de Educación y Cultura, a través de la regidora Xelena Osorio Ramírez, dieron a conocer los pormenores de este festejo y el coordinador de Cultura, Osvaldo Cardeña, fue el que explicó los detalles sobre la recepción y la manera de cómo estarán distribuidas las áreas. Cabe señalar que se utilizará la cancha de fútbol rápido, el campo de fútbol y el campo de softball, esto con el fin de que se tenga mayor espacio para los juegos y las actividades las cuales están destinadas exclusivamente para la diversión de los pequeños. Entre los juegos estarán brincolines, shows de payasos, obras de teatro y concursos. Además de esto, habrá comida gratis y refrescos para los niños. En esta fiesta, los Departamentos de Protección Civil, Policía Municipal y Policía Federal estarán al pendiente de la seguridad y también harán una exposición de sus unidades policíacas. Con imágenes e información de Alejandro Ocho, Notivision.